Hola que tal, mi nombre es Leo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana Donde hoy les traigo un vlog algo un poquito más personal Y este vlog es sobre mi primera vez en la ciudad de Culiacán Este vlog es un fin de semana allá en Culiacán Pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo Y este es otro video Día 1 Comenzamos nuestra aventura el día jueves que es cuando volamos de la ciudad de Tijuana a Culiacán Y pues salimos muy temprano, mi compa Romano y yo tomamos el vuelo de las 7 de la mañana Por lo que tuvimos que estar en el aeropuerto como las 5 más o menos Y pues hicimos esto por una muy buena razón Y es que estamos locos creo ¿Qué onda Rosa? Pues son las 5 de la mañana, estamos en el aeropuerto Aquí está el señor Romano Aquí comienza la aventura ¿Cuántas horas durmió señor? Cero Igual que yo Este pues a ver, a ver que nos depara en Culiacán Nuestro primer día estuvo bastante tranquilo Llegamos, nos instalamos Fuimos a desayunar con el compa Fer de Grupo Fernández Nos regresamos al hotel Y prácticamente todo el día nos la pasamos así Les quiero platicar que yo llegué a Dieta Culiacán Los que me siguen en Instagram saben que pues estaba en un reto Y pues la dieta en Culiacán me duró como 12 horas yo creo ¿Qué rollo Rosa? Y andamos aquí por las calles de Culiacán El señor se acaba de levantar ¿Qué onda Toro? Llegamos aquí a Culiacán Fuimos a desayunar con el compa Fer del Grupo Fernández Y pues nos quedamos dormidos toda la tarde Acá entonces ahorita vamos a cenar unos taquillos A ver qué tal están Porque la neta no sé si Pues yo creo que no saben Pero yo tengo un pedo con los tacos de Sinaloa Que es el aguamole Esa madre es mi peor enemigo Pues ya comimos Rosa y estamos en el hotel otra vez Me encontré con mi viejo enemigo El aguamole Pero pues ni modo Sabía que iba a pasar Sabía que algún día iba a tener ese reencuentro Bueno este señor Señor Andrés Manuel Este si ¿Cómo está oiga? Si le pido no que este diciembre Cuando entre al poder pues Prohíba el aguamole por favor Raza de Sinaloa Sus tacos están muy buenos Pero no le pongan agua al aguacate por favor Piénsenlo Piénsenlo en los niños ¿Uno qué? Las criaturas Día 2 En nuestro segundo día en Culiacán Nos dimos una vuelta por la capilla de Jesús Malverde Un joven muy bien vestido De vaquero y tontejana Con varios anillos de oro En su muñeca una esclava Y una imagen de Malverde Malverde de oro en el cuello Me guía por eso le rezo Celebro le traigo cierreño Visteamos nos vamos bien recio Andamos cantando corridos Bien amanecidos No siento la cara De culiacán a Colombia Que viva Jesús Malverde Este santo del colgado Me ha traído buena suerte ¿Qué es lo que compró allá en allá? ¿Qué rollo loco? Yo compré una pulserita Que me metieron toda la chola Por 200 pesos Pero está bendecida Con agua de la llave Pero está muy bendecida ¿A qué huele esa agua de la llave? Huele un poco a A lo que nunca le da el sol Pues a Huele un poco a ñe Y pues desajuda hasta dedos Para el amor Y el trabajo Y el dinero Y no sé qué más me verbiaron Pero yo la compré Estaba guapa la señora ¿Cuánto le costó su collar Y pulsera Con agua de la llave Que huele a ñe? A ñe Me costó 399 pesos Estaba en descuento Yo pensé que eran 300 Pero fueron 400 Ahí en la mercadotecnia Es un mal verde Lo siento Fue buena merca Ah, también trae su pulsera Uy, calaverga Oh, ya, completo También nos dimos una vuelta Por los Jardines de Lumaya Que es un panteón bastante famoso En la ciudad de Culiacán Porque tiene tumbas muy lujosas Prácticamente las tumbas o mausoleos Son del tamaño Como de dos casas de infonavit Y ese día más tarde Nos alcanzó mi compa Gaby Rojas El locutor de la radio Andábamos uno de Ensenada Uno de Mexicali Y uno de Tijuana Éramos como la delegación Baja California En Culiacán Aquí podemos ver al romano Quedándose dormido Este, al parecer Su parte favorita de Culiacán Pues es la pinche cama del hotel, ¿no? Hola, amigo Hola, amigo ¿A qué huele tu pulsera, amigo? Ahí está el señor Este, don Locutor de la radio No lo creo Que vine A mí lo pegaron Que pegui Ahí está mi compa Juan Hola, hola ¿Cómo está, Diego? Muy bien, aquí Gracias por ser el único Que me sigue la cura Pues ya ves Siempre soy el que sigue la cura Quiero confesar Que estoy un poco decepcionado De mi fin de semana En Culiacán Porque a mí me dijeron Que era despertar bichi Con una de can Y pues Yo despertaba Con este par de locos Día 3 Este día fue uno de mis favoritos Porque hicimos una convivencia Y tuve la oportunidad De conocer a algunos de ustedes En la vida real Un saludo a Afe Pa' mi hermano Me está cobrando 20 dólares Por la foto 40 Pa' que se duque 40 Y estoy yo Que es la mamá ¿Qué le dijo el chamaco Porque la primera? ¿Qué me dijo? ¿Qué le dijo? Mi hijo Enrique me dijo Ándale mamá Vamos a la plaza esta Para conocer a Leroyalés Pues vamos Que patáticos ¿Uno es machín? Sí Sí Y más lunes de BMS norteño ¿A qué hora lo sube normalmente? Los martes Los martes Tarde, ¿no? Sí Es que Como hay una hora de diferencia De Tijuana y Culiacán Sí, es una hora menos allá Sí, sí, sí Según él no sube a tiempo Más un saludo Y para el canal Un saludo para el canal De Leo Gallego Y sus compas En el grupo de Facebook Aquí terminó la convivencia Aquí terminamos la convivencia Estoy muy contento la verdad Vino gente Siempre es un gusto Ver a la gente Que me sigue En la vía real Es muy bonito Poder compartir Aunque podemos compartir Por internet Ya pues una foto O saludarlos Es algo muy perro Gracias por los detalles De algunos Por ahí me dieron Una gorra Un llavero Pero la verdad Con el simple hecho De que hayan asistido Con el simple hecho De haberlos podido conocer Me doy por más Que bien servido De ahí nos fuimos A conocer La famosa Lomita Que pues es una iglesia Que está Arriba de una lomita Por eso se llama La Lomita Ya de turistas Perrón yo Y la viste Desde ahí Está muy perra Porque se ve Gran parte De la ciudad De Culiacán Bueno llegamos A la lomita Y creo que hicimos De todo Menos entrar A la iglesia Organizamos Unas carreras Perdí 10 pesos Andamos aquí Por el tour Culiacán Aquí andamos La lomita La famosa Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si Si malomita Amigo Una cuatro Subía en la lomita A pagar una manda Para la virgencita Que la gente Que viene de fuera Tiene que subir Por ahí Para que le vaya bien En la vida Los de aquí Ya no aplican Lo bueno es que Uno no cree en leyendas Pues ya Los que son de fuera Tienen que bajar Mi compa Gaby ya Baja y sube Primero Verga ¿A la juega? Al lado Baja y sube Ey Ah que Arriba Todo está por el video Cuidado esta mano 3 2 Así no vomito Suf 3 3 2 1 1 3 2 1 4 Con que figura Me co panza El bajan En esa cara Jajajaja Que se ganza Jajajaja Que se ganza Jajajaja Jajajaja Pai creen que se caiga Primero Jajajaja Jajajaja El romano Bajo bien perro Pero mire Ya no había que hacer No romano Es cholo Compamino Me chinga Jajajaja 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 He hizo otra Jajaja Jajajaja Jajaja Se Vale Jajaja Jajaja Ordinner Jajaja Jaja Jajaja 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 No tengo fe hermano No Y lo esta humillando Lo esta humillando Es el ganador De absolutamente mi madre Porque no es nada más que la pura cansada Qué bondeado está Voy a cagar el sushi Como para la neta usted parecía Cholo roba carteras, corriendo Que siente compa No siento nada A ver, le apesto a la verga macizo ¿Qué más que damos los de la baja? Hey, ocupo de arrepiento boca a boca Oiga, yo le aposté 10 pesos El costal que trae ahí, le apeso a una madre Me apeto mal porque en el principio se ve que me apela la madre Ni pedo, no, yo me siento obsesionado ¿Pero bajaba usted con una elegancia así de ladito? ¿Qué hiciste los acudices? Ni pedo Cuando me pregunté, ¿y qué fueron a hacer ahí a la capilla? Fuimos a ver unos carreros Tres, escaleras más para abajo Ya no podía ¿Se notaba? Quería levantar la pira Me ambiente porque lo alcancé Y ahí te animaste, ¿no? Sentiste el power Oiga, pero el compa romano iba brincando O sea, se agarró brincando escalones No, me respeto el morro Tiene el corazón salvaje, el chaval En sus declaraciones como futbolista Dimos todo lo que pudimos Fue un partido importante Fue un partido importante Fuiimos a ir por la delantera El contricante venía muy fuerte El cuadro de mi DT no favoreció la jugada Pero aquí estamos para saludarlo Y pues después mis niños se pusieron a jugar ahí No a corretear ¿Qué vas haciendo? Ya salió el escondario Ya se me quedó Aprestame a darle Oiga A eso vino la capilla A falta el respeto nomás Felicidades, oiga Felicidades, güey Mucha felicidades, cabrón Felicidades, güey Es perico artesanal, güey Felicidades, güey Felicidades, güey ¿Qué le son? ¿Qué le son? ¿Qué le son? ¿Qué le son? Acá maté a la ladera Ven para acá, papá Yo así Ay, cabrón Ay, cabrón Como se cachó Andamos en la lomita Culiacán si no lo va Bajamos y subimos las escaleras Cabrón Ahí está, mi compa Ángel Ay, se la verga Estamos guerrita de espuma, plebes ¿Cómo le quedaría una barba de fresquibón a mi compa? ¿Qué rollo, raza? Una barba Una barba Una barbacito mismo, vaya Quiero que sepa que este año me he portado bien, eh No, también, también perroquí Y unos caramelos Y yo No, también perroquí Culiacán Perico en lata Y todo, todo chingón, ¿no? Compas de la edición de Culiacán Juan de los Fernández El compa Marco Rubio Cachuy El compa Fer de los Admirables Abel Sazueta Dani Niebla Éramos un bolón agarrando oscura ¿Nace a tu canal? Sí, monstruo Puedo subirme, bájame Bájame Ay, papi Por dejar de plicarme Ay 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 Un vato que era el maniaco, güey A una casacita Del Gaby no va a estar hablando, güey Estaban ahí, están todas las putas Hay un cliente A la verga es el maniaco A la verga es el maniaco Con ese vato, no, 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 no Ay, pero ellos no ¿Cuánto cuesta la L para prender la vena? Llego el maniaco a la verga, no Hijos, pues no, no, pues yo no Hay que meterle aquí por las orejas Gaby, ay, perdón Hay que meterle por las orejas Hay que meterle por las orejas Y que no, no, vato, hay un maniaco que yo digo que ahorita pues yo no voy a culiar con él y ya digo eh que onda vieja putas y la verga no a la casacita cagazón pues cuánto cobra no es que lo que 10 bolas traigo 10 no 10 mil pesos pues no 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 a mí ni que me hace un millón la verga y la madrota bien maniaco pues no tú me y la y la madrota está embarazada por un cuerpazo pues oye pues yo porque que haya está enorme maniaco que es que qué es tan maniaco puede ser ya está y ya llegaron con el perrito y la mujer está embarazada y el perrito le agarró maliaco y dice ay a la verga y ya sé por qué tiene así sin salivita y nada pues y ahí está el maniaco 5 minutos 10 minutos y el embarazada como están acá pues media hora 45 minutos y oye por qué tiene ese día aprendimos muchas cosas por ejemplo el compa cachuy nos enseñó que la lucha libre es de es mentira en la lucha libre nooo nooo amor son putas hijo de su pinche agarra el yada agarra el yada ahora con yada no no ya los saquita y me emputizo en el carro que riroso que riroso me encuentro la mitad que te toca y un putizo el hijo del santo y paso por whatsapp cuando antes quisieran el puente y hay un semáforo y se lo paso a un putizo y paso y un policía caliente lo paro ya y bajo el vidrio ya el santo no señor el hijo del santo con su puta madre está cagadito a ti ríete ríete con su perra madre 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 como va el intro pues como va el intro yo soy leo gallego y este es otro video este voy a poner no lo voy a hacer yo ahora este lo voy a dejar que honor que no nada aquí andamos con un compositorazo nos invitó a una discada el vato este pues voy a hacer el video 2.0 el tamarindo no o mas que esta esta mas perra que la la otra si le dice usted o el tamarindo yo ah mi compadre tambien no hace nada yo se le hicimos entre los dos le hicimos entre los dos ahí le echamos los ahí muéstralo para allá para que mire la gente y pasaron cosas buenas pues el cotorreo pasaron cosas malas rompí una cerveza que paso wey como cuando rompes una cerveza yo simplemente fui malo pero es ultra y tu tomas rojas día 5 la verdad el ultimo dia fue el mas feo de todos o el unico dia feo yo creo porque ademas de que fue el dia que dejamos la ciudad y nos vinimos otra vez en la mañanita todos desvelados porque estamos locos tuvimos problemas con los vuelos ahi tuvimos que hacer unos cambios fue un rollote el caso es que terminamos aterrizando en Mexicali en vez de en Tijuana porque si nos queriamos ir a Tijuana nos teniamos que esperar como una semana fue un pedo un saludo a la aerolínea con su aplicacion que nos sirve y pues de Mexicali mi compa romano y yo tomamos un autobus a Tijuana todavia asi como andaba llegue a preparar el video de los lunes y todavia preguntan si los quiero tu de que vas como siente señor como siente señor y pues esa fue nuestra historia del dia de hoy espero que les haya gustado la verdad disfrute mucho conocer esta ciudad que aunque el estado de Sinaloa no tiene muy buena fama la verdad es que las veces que he ido la gente siempre me ha tratado de maravilla y pues que puedo decir yo de lugares con mala fama si vivo en Tijuana se que me faltó muchisimo por conocer me faltó visitar lugares, visitar personas pero ya tendremos oportunidad de darnos otra vuelta espero que les haya gustado el video este tipo de videos la verdad disfruto mucho haciendolos y pues me da gusto ver que varios de ustedes me comentan que tambien les gusta verlos suscribanse y activen la campanita para mas contenido y pues ya saben que mi nombre es Leo y nos vemos en el proximo video en el proximo video en el proximo video en el proximo video